Te olvidaré, otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Amor Inicia Véngalo 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 Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, otro amor me olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro en mi corazón, pero no puedo, no, 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 No comprendo la razón de tu amor, seguramente otro amor llegó a tu vida, porque me doy saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esa vez te olvidaré, te olvidaré como otro amor, te olvidaré, te lo aseguro, te olvidaré, te olvidaré como otro amor, te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré, porque tu amor me lanzó, porque tu amor me traicionó, te lo aseguro, que te olvidaré, porque tu amor me lanzó, porque tu amor me traicionó, 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 Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lavió, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré, porque tu amor me lavió, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Pero se sabe la pasión, salta conejito, salta Salta conejito, salta Salta conejito, salta Venido para nada, Julia con cariño ¡Bam! Seguimos ya bailando, Diego Sano ¡Bam! 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 Seguimos ya bailando la gente de Abangay Buena La Loca Magna para Yonela 31 ¡Tres canciones! Buena Antoine para Rodrigo Yaina La gente orgullosa de la cual sigue pasando por la cantina Vamos a seguir, Bernanillo Salvo Esta canción Seguimos en solitario Ok ¿Cómo? La huerva en la ista 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 Salitario ¡Solitario! ¡Solitario Poliana! ¡Solitario Poliana! ¡El solitario! ¡Buena John! ¡El 31! Hoy recuerdo el día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque el amor es malo y tan ingrato Hoy a mi buen amigo debes creer Y yo me marché con ella y no te hice canto Y una noche muy bella que ella se fue Y me quedé en solitario En. Ay. ¡Ah! Sin sabandote ir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Felido para vos! ¡Felido para vos!